Dos detenidos con supuesta droga y artefactos para su preparación fue el resultado de dos cateos en la colonia Barrio Bravo de Chetumal, los cuales quedaron a disposición de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Salud para el deslinde de responsabilidades. Los inmuebles cateados se ubican en la calle Cozumel, entre Plutarco Elías Calles e Ignacio Zaragoza, donde se dijo habitan integrantes de una pandilla identificada como Los Tobas, señalada de supuesto narcomenudeo, robo con violencia, robo a casa habitación y daños a vehículos. Durante el cateo se detuvo a dos personas, los cuales tenían 46 dosis de sustancia sólida, parecida al crack, y 121 paquetes de hierba seca con características similares a la marihuana, así como básculas digitales para pesar pequeñas cantidades y artefactos para picar droga. El operativo se desarrolló con elementos de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Salud y el Ejército Mexicano, con base a la orden de un juez fundamentada en denuncias ciudadanas y testimonios de detenidos con droga, comprada en tales lugares. Para Notivisión, Rosy Dorado.